Vecinos de la colonia Buenos Aires Sur tienen un serio problema de aguas negras que les ha perjudicado su salud, sus vialidades y también a sus mascotas. Las calles La Purísima, Santo Domingo y La Comundú tienen un río de aguas negras que desborda incluso dentro del propio hogar de los residentes. Pues si desde la alcantarilla que está tapada han venido los de la CER y no la han podido arreglar y pues toda esa agua nos contamina a todos y más a uno que tiene niños. Pues ya tenemos muchos años batallando así con esa agua sucia. Alicia Morales, afectada, declaró que es complicado vivir entre la inmundicia. Son un problema cuando llueve, se tapa y se hace el arroyo muy grande, no puede uno brincar. Los carros también se llenan todos de suciedad porque ahí es agua sucia la que pasa. Se tapa con muebles o con lo que sea y es un problema cada vez que llueve y luego deja de llover y sigue pasando el agua, mucha agua. Y es un foco de infección para toda la gente. Mientras que Catalina López indicó que constantemente tienen que estar acudiendo al doctor debido a infecciones estomacales. Tengo niños, a cada rato se están enfermando, yo me he caído, pasa por mi casa ahí el arroyo, todo pasa, me afecta a mí. Entonces este ya tiene tiempo, no es apenas. Una cosa es que se haga agua cuando llueve y otra cosa que esto esté diario, diario, diario. Y vienen y dicen que van a arreglar y pues la verdad nunca hacen nada. Y según que no tienen material para arreglarlo. El desagüe ha provocado que varias mascotas lleguen a fallecer por esta situación. Uno de los principales problemas que tenemos aquí es, por ejemplo, que tenemos mascotas. Abrimos para sacar los carros y los perros obviamente no saben, salen y toman agua, se meten. Ya se han muerto varios perritos de la misma infección. Entonces imagínense si los perritos que están impuestos a unas infecciones más grandes que los humanos, ¿qué pasaría con nosotros? Que al fin de cuentas todo esto va para adentro de las casas. Juan Reyes además expresó que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana le explicó que es por falta de material que no pueden resolver el problema. Pero nos dicen lo de las EPS que no es recurso necesario para finiquitar el trabajo. Y le digo pues que nos digan qué es lo que tenemos que hacernos. Si se necesita juntar el material o algo, ya está ante la separación de aquellos vecinos para que se le ponga solución a esto, pero pues no contamos con el apoyo. Que no tienen para unas tuberías y unos codos. De hecho, el encargado ahí, el ingeniero, me dice que están tan descasos los recursos que no tienen ni cemento. Con información de Joana Mejía e imágenes de Ricardo Marín, para Primer Sistema de Noticias.